¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Soy Sara Guerrero y esta tarde me encuentro en Zona 10 en un evento exclusivo de Yamaha. Es el evento The Dark Side of Japón y es la presentación de la nueva motocicleta MT-10 SP. Así que a continuación no cambio de sintonía porque les llevaremos todos los detalles de esta nueva motocicleta. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Soy Sara Guerrero y me encuentro en esta tarde en el evento The Dark Side of Japón. Estamos en un evento totalmente exclusivo de Yamaha y estoy acompañada de Eduardo Ara que nos va a explicar de qué se trata este evento. Buenas tardes Eduardo. Buenas tardes Sara, hola amigos de Pasión por las Motos. Pues hoy nos encontramos acá en Motópolis pues haciendo el lanzamiento oficial de la MT-10 SP. Sí, una motocicleta pues que está heredando toda la tecnología del MotoGP y que esperamos pues les guste. ¿Qué nos pudiera expandir un poco más del tema respecto a este evento para que pues las personas que no asistieron puedan enterarse también ellos a través de nuestro programa? Mira, es una motocicleta como muy pocas en el mercado con demasiada tecnología. Ya dentro de un momento la vamos a estar pues haciendo la develación. Hay que esperar un poco para que puedan verla y apreciar un poco de esta motocicleta. Excelente, bueno pues muchísimas gracias Eduardo. Ustedes continúen pendientes para llevarles hasta sus hogares todos los detalles de este gran evento. Continuamos acá en Motópolis en el evento The Dark Side of Japón y estoy acompañada de Luis Alemán quien nos va a explicar también un poco más de las motocicletas que no solamente tenemos pues la nueva que se va a tener en exposición en esta tarde, sino una variedad. Y quisiera pues que nos contara al respecto de las otras motocicletas que el público presente puede apreciar esta tarde. Muchas gracias, muy amables a ustedes también por compartir con nosotros esta noche tan especial. Y por supuesto no solo este producto manejamos con nuestros distribuidores que en este caso estamos acá en Motópolis, sino que también invitamos a que puedan venir a conocer los nuevos colores de la FJ Tracer que ha sido una moto con mucho éxito, con muchas extras, mucha electrónica. Y por supuesto XSCR que es un modelo que hoy en día algunas personas lo toman como retro, otras personas como classic. Entonces estamos en toda la disposición de presentar la gama acá con Motópolis. Excelente Luis, muchísimas gracias. Entonces nosotros vamos a continuar con más acá en Pasión por las Motos. Seguimos en el evento The Dark Side of Japón y estoy acompañada de Javier Prado, otro de los invitados en esta tarde. Queremos Javier que también nos compartas. ¿Qué expectativas tienes tú de esta nueva motocicleta que Yamaha presenta esta tarde? Pues sí he visto bastantes reviews sobre esta motocicleta de Estados Unidos obviamente, más sin embargo no la hemos podido ver aquí ya a ojo, ¿verdad? Entonces esperamos que sea excelente, que siga el evento así como sigue y a ver qué tal, qué sorpresa nos está de Yamaha. Muy bien, ¿tienes tú también pues experiencia con alguna motocicleta Yamaha? Sí, he manejado lo que es una MT-09, he salido y demás con la motocicleta que es de un amigo, entonces son excelentes motocicletas. Excelente, bueno nosotros entonces vamos a continuar con la expectativa de la presentación de esta nueva motocicleta. No se pierdan los detalles a continuación. Esto es Pasión por las Motos. Continuamos con más entrevistas aquí en Pasión por las Motos, estamos en el evento en Motópolis. Estoy acompañada ahora de uno de los invitados en esta tarde, Eric Martínez. Quisiera que nos compartieras, ¿qué expectativas tienes de esta nueva motocicleta que está a punto de presentarse al público? Bueno, en realidad podemos esperar un montón de vida que tiene un motor de virillado de la R1, solo con eso podemos decir un montón, verdad, que es un motor increíble, destinado para las carreras en pistas y todo y esta es una belleza, verdad. Poco a poco hemos visto, ya vimos la MT-10 y ver la SP que tiene todavía un desempeño mejor y que tiene destinado para el turismo, es como, esa es la expectativa que tengo, que sea una moto increíble. Excelente, pues muchísimas gracias. Esperamos que al igual que nosotros compartiendo esta emoción por la nueva motocicleta, ustedes también estén en casas y continuamos pendientes de dándoles todos estos detalles en este evento exclusivo de Yamaha. Continuamos con más Pasión por las Motos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este evento, la presentación de la nueva motocicleta de Yamaha MT-10 SP. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, pero continúen en sintonía porque seguimos con más aquí en Pasión por las Motos.